El emparedamiento El emparedamiento consiste en encerrar a una persona viva en una pequeña celda de la que jamás podrá salir. Los emparedados podían ser condenados o voluntarios, generalmente por razones religiosas, pero el final era siempre el mismo. Si el objetivo no era una muerte más o menos inmediata, solía tener una abertura por la que se introducía exiguas cantidades de alimento. Aquel lugar, estrecho, carente de luz natural y sin ventilación más de las veces, suponía uno de los suplicios más crueles por los que debía pasar un condenado. La muerte sobrevenía a los pocos días por inanición y si el reo era muy afortunado, el tiempo se acortaba al parecer por asfixia. En ocasiones, el habitáculo se cegaba herméticamente y no había posibilidad de que el aire se renovara. Aunque el objetivo original del emparedamiento fue provocar la muerte de una persona por el medio más horrendo y despiadado, la imaginación religiosa sugirió otras posibilidades. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el emparedamiento constituyó un medio penitencial para los cristianos más fervientes. No era ni una imposición eclesiástica ni desde luego una obligación religiosa, sino un acto voluntario de aquellos que deseaban la mortificación del cuerpo. La jerarquía religiosa siempre ha valorado la mortificación de la carne, pero ha condenado el suicidio. El emparedamiento se encuentra a mitad del camino entre una y otra acción. La emparedada medieval casi siempre eran mujeres. Pensaba lograr mediante este escalofriante método una mortificación que significaba el umbral de la salvación e incluso la arcesis mística. Obviamente debido a lo extremo de las condiciones a las que se sometía su cuerpo, falto de alimento, luz, descanso y la más completa soledad, lo que producía era una degradación funcional evidente, inanición y locura y de ahí la muerte. La religiosidad popular ocupó un primer plano en las actividades y preocupaciones cotidianas durante la Edad Media. Aunque no convienen las generalizaciones absolutas, puede decirse que la religiosidad y el temor al infierno eran inquietudes esenciales del medievo. Y en los reinos hispánicos estas ideas habían alcanzado un alto grado de implantación en la sociedad. Quizá por ello fueron tan numerosos y variados los casos de emparedamientos en España. La necesidad de emparedarse surgía principalmente en damas de cierta edad, mujeres que en un arrebato de piedad decidían enterrarse en vida, apartarse del mundo y entregar sus últimos días a Dios. Algunas de estas mujeres fueron elevadas más tarde a los altares, como sucedió con Santa Oria. A mediados del siglo XI nació Oria en la localidad riojana de Villavela de Layos. La devota Oria y su diligente madre Amuña se hacían aconsejar en la práctica de la religión cristiana por un maestro espiritual llamado Don Munio, el cual no dudaba en aconsejarles todos los modos posibles para que mantuvieran una vida en continua penitencia. Este mismo confesor actuaría posteriormente como biógrafo de la suicida. Se supone que la muerte le sobrevino a causa de una infección generalizada. Como es de suponer, los emparedados convivían con sus propios desechos corporales y en el caso de Oria, con el cadáver putrefacto de su madre. Para que se cumpliera la estricta observancia de aquel suplicio, las condiciones higiénicas habían de ser nulas. El sepulcro de Santa Oria se encuentra actualmente tras la iglesia de Suso, aunque sus despojos se bajaron al vecino monasterio de Yuso en el siglo XVII. Estos casos eran similares a los ocurridos en Francia y que también relata el escritor Víctor Hugo en su gran novela histórica Notre-Dame de Paris, cuando la hija de un cruzado muerto en Tierra Santa se desprende de todas sus posesiones y decide excavar en una de las torres de su castillo una diminuta celda donde dar fin a su existencia. Quiteria de Mora obtuvo el 11 de marzo del año 1531 la concesión de un palmo y medio de terreno junto al muro del campanario de la iglesia de San Andrés en Valencia. Con el beneplácito de los próceres de la ciudad actualmente se puede observar entrando a la iglesia por la parte del campanario. Este emparedamiento fue ampliación de otro y fue usado posteriormente por Sorana Sanchiz que como pago por la manutención necesaria hasta que le llegara la muerte donó una generosa ofrenda para el culto de San Francisco de Asís y Santa Clara que allí se venía. Junto a la parroquia de San Lorenzo en Valencia hay varias casillas y cuartos que servían para estas prácticas extremadas. En este emparedamiento convivían cinco mujeres como se atestiguó el arzobispado Juan de Rivera el 6 de marzo de 1571. Era una nueva forma de vida elegida por propia voluntad. Se trataba de mujeres solteras o viudas pero también se ha constatado el enclaustramiento de menores a las que se les permitía mortificarse con el beneplácito de sus padres y la adquisiencia de su director espiritual. En todo caso eran mujeres virtuosas con espíritu de devoción. Generalmente se emparedaban solas pero también hubo emparedamientos colectivos. La virtud viadosa apenas tenía límites para aquellas beatas extremadas y los lugares en los que deseaban emparedarse se fueron tornando cada vez más siniestros. Tal vez fue el caso de doña Leonor Forés que se emparedó en el cementerio de Onda. Había quedado viuda y tras tomar el hábito de la orden tercera franciscana en Valencia determinó consagrarse durante once años al sumo retiro y abstracción al servicio de Dios en una estricta vida contemplativa. En el año 1538 y ante la popularidad de su emparedamiento se trasladó a la iglesia de San Miguel donde el obispo de Tortosa había admitido su solicitud de encerrarse junto a su hija y otra media docena de beatas pení. Estos actos de votos y suicidas comenzaron a declinar cuando la presión religiosa se relajó tras el asfixiante periodo contrarreformista a mediados del siglo XVII. Aún así en el año 1702 todavía quedaban restos de obras de emparedamientos en el abside de la iglesia de Santa Catalina en Valencia. ¿Y cómo se sufragaban los gastos del emparedamiento y penitencia? Todos los estipendios eran sufragados por la penitente o su familia y en muchos casos donaban todos sus bienes a cambio de la comida y otros enseres con los que se les permitía su manitencio. En fin como actividad penitencial como castigo o como tortura el emparedamiento fue una práctica admitida desde la antigüedad hasta el siglo de las luces. Lo más interesante en este sentido es constatar como los emparedamientos medievales y renacentistas se desarrollaban como actividad religiosa y pública y como la mortificación de la carne el abandono de la vida y la penitencia desesperada conducían a aquellas mujeres a un enclastramiento beatífico. Con seguridad el temor a las penas infernales la irracionalidad religiosa y el fanatismo estaban en la base de esas prácticas penitenciales. Desamparó el mundo oria toca negrada en un rincón angosto entró emparedada sufrié gran abstinencia vivié vida alazada por un gano en cabo de Dios rica sondada quiso ser la madre de más áspera vida entró emparedada de felicio vestida martiriaba sus carnes a la mayor medida que no fuese la alma del diablo vencida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!